¡Big Neurosis! Buenas noches Yo me puse lo que yo puedo porque no hay de mi talla, me dice que los tenis que feo Tú traes uno que no puedes respirar Te ves bien roja Ah, sí, es que como yo no tengo para la playa Yo por eso no voy Ah, para la playa ¿A dónde va? No, me avergüenza, soy un muerto de hambre ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice usted eso? Es que así me dijeron varios de aquí Perdóneme, pero el mejor vestido esta noche es usted Así es ¿Es usted? La verdad ¿Claro, sí o no? Sí Simplemente esta ropa es mía yo no la pido prestada ¿Qué? ¿No les caiga a ustedes del saco? Ay, pero Una pregunta ¿Es licra? Sí, de hecho me cabe ¿Y por qué está tan gruesa? Ay, espérate Se transparenta todo Oye ¿Y por qué te veo tan triste? ¿Pero por qué vergüenza? ¿Te están hablando acá? Acá estoy Más vergüenza es que todas las que le... ¿Por qué te veo triste? Porque me dijeron que era un muerto de hambre y un... que no tenía para ir a playa ¿Quién le dijo eso? Sí me huité No, usted tranquilo Por el chat Pero de perdido todavía no tengo ¿O sea, tu show es este? No, el día que tenga Ajá Este, no, no Hace cuenta que le hicieron a una compañera prepáranos todo y ni siquiera le invitaron a la playa Por eso ¿Y qué tiene que ver con eso de que ellas se hayan ido a la playa y tú no? Pues es que no invitaron a una amiga No, a una No, a una pero ella les preparó todo Acuérdense Ay, por favor Un saludo hasta Cancuna, Mariana Su show privado ya No, es que me agüito que... Que digan... Que ten... Que... Sí, pues está bien que traigan el chocito Estar parada como tú Ven para acá, ven para acá A ver, tú traes aquí un tema que te... Es que yo ando bien agüitado Es que el público no sabe de qué se trata Vamos a ser explícitos Este fin de semana Ahora sí El fin de semana Rogelio Mejía me mandó una foto para que yo la pusiera Hay que aclarar Rogelio Mejía, productor de este programa La gente no sabe quién es Rogelio Mejía Pues me mandó una foto de ellas Y yo la puse Y a mí me dijeron cosas ¿Dónde la pusiste? En el chat de ustedes A ver, espérate O sea, tú estás diciendo que alguien de la producción te mandó una fotografía mostrando a las chicas de este show que estaban en una playa En una playa Y a ti ¿Qué? Yo la puse y me dijeron cosas Como tú eres un muerto de hambre y no tienes dinero Ajá Tú nunca vas a ir a la playa ¿Quién te lo dijo? Pues no, hay varias Bueno ¿Usted se lo dijo? Ella me dijo un muerto de hambre y ella me dijo que no tenía dinero ¿Y por qué? Que menos te vas a morir ¿Y por qué le llaman así? No, por otra cosa dijiste Yo puse un meme A ver, no trae micrófono Se anda metiendo en lo que no le importa Yo puse un meme, Chavis Pues es que Roger lo hubiera puesto Yo puse un meme y ahí se ganchó Fue todo, fue todo lo que pasó, Chavis Lo sentí bien feo De hecho hasta apagué mi celular fin de semana porque Neta, sentí bien feo cuando me dijeron Pues eso te pasa por andar de gato de Roger Bueno, pero seguramente lo hicieron para hacerte sentir mal Pues hicieron sentir mal a otra persona ¿A quién más no invitaron? Espérate, espérate Hicieron sentir mal a otra persona Que a ella les hizo invitaciones y les invitaron y a ella no la invitaron Bueno, la verdad es que a nadie más invitaron Ellas se fueron y ya Sí, ya nada más ¿Qué te preocupa? No, pues nada Tú fuiste Ramón, tú tampoco fuiste Yo por hacerle caso a Roger Mire, Ramón fue y los chicos fueron y ellos fueron normal en plan de amigos Ah, porque tienen dinero Sí, no nos anduvimos quejando Ramón, ¿por qué no nos invitaste? Yo no dije que me invitaran Hace mucho, hace mucho Además dije que me invitaran Ellos, así como nosotros respetamos nosotros también fuimos y ya Bueno, ya, vamos a darle prisa a todo esto porque no tiene sentido que aquí estemos discutiendo de un tema, de un viaje que ellas hicieron en su momento y no te invitaron Sí, pero me dicen cosas bien feas y yo las respeto a todas Sentí feo Bueno, pues ahí contéstele usted en el chat Pero aquí que lo... ¿Quién me perdió una disculpa? Jamás Válgame Dios El día de hoy vamos a tener una grata sorpresa porque aquí no la he presentado todavía pero ella es una gran estrella de la música Ha grabado cinco discos y ella va a estar con nosotros cantando la música mexicana Ahorita van a saber de quién se trata Antes invito a todos nuestros amigos que viven en la Unión Americana para que con el hashtag México en el 6 nos manden imágenes de cómo van a celebrar nuestro grito de independencia con una fotografía con el hashtag México en el 6 por Twitter arroba Multimedios TV como aparece en pantalla arroba Ernesto Chavana su servidor para poderlos leer ¡Una pausa! ¡Y volvemos a... ¡Es show! ¡México en el 6! ¡Vamos y regresamos!